Arrancan las corredoras en la Copa Tintoretto año 2013, rápidamente viene a tomar la punta de Fast Queen, ataca Princess Supreme para el segundo, Costa del Sol tercero, en el cuarto Princess Track, en el quinto Lady Mountain, del primero al quinto, hay escasos cinco largos. De Fast Queen domina la prueba, presiona Costa del Sol, hacia el tercero Princess Supreme, en el cuarto Lady Mountain, Princess Track, corre en el último lugar, a unos seis largos de la punta, 23 segundos y tres quintos, el primer cuarto de milla, Costa del Sol, se apodera de la punta Lady Mountain, pelea el segundo con De Fast Queen, para el cuarto ya viene Princess Track, en el quinto quedó Princess Supreme, Costa del Sol, domina la Copa Tintoretto, pero allá viene Lady Mountain, y Princess Track, corriendo mucho, en la recta decisiva, Princess Track, se apodera de la punta, en el segundo Costa del Sol, hacia el tercero Princess Supreme, domina Princess Track, en la Copa Tintoretto, va a ganar de manera contundente, Princess Track número uno. Segunda Costa del Sol, tercera arriba Princess Supreme, cuarta Lady Mountain, último lugar para The Fast Queen.